Muy buenas chavales, estamos en este video donde vamos a hacer el sorteo de las dos claves de Steam por el video de los 700 suscriptores, que por cierto ya estamos en 742, así que nada, muchas gracias a todos, estamos a punto de llegar a los 7.50, y bueno, vamos a ir directamente a la lista de participantes, que tenemos aquí a 5, habéis visto el video cerca de 60 personas o más, pero solo habéis querido participar 5, eso ya es cosa vuestra, yo no puedo hacer más, ya sé que los juegos no son gran cosa, pero bueno, es una cosita que tiene ahí guardada, y me apetecía darosla en este momento, un poquito para cerrar los 700, y tenemos estas 5 personas, que son ZeroGamesGuzman, Roberto Lorenzo, que es un amigo mío de Basket, SaikiGames, PepiConnectar y Chukas, que son de la comunidad de Fighting, de Street Fighter, y bueno, pues tenemos esas 5 personas, y como lo vamos a hacer, vamos a ir directamente a Google, y para que veáis que lo vamos a hacer en directo, vamos a tener la página de random.org, voy a ponerla, vale, y aquí tenemos random.org, que es una página que básicamente nos sirve para hacer diversas cosas aleatorias, pues para estadísticas, generar números, nombres, y demás cosas, tenemos un montón de opciones, pero bueno, nosotros vamos a usar la más básica, que es la que nos viene aquí al principio, que es el True Random Number Generator, que es un generador de números aleatorios, y lo que tenemos que hacer es poner el mínimo del número, que queremos que aparezca, y el máximo, en este caso como somos bueno, como sois 5 participantes, pues pondríamos el número del 1 al 5, vale, como dije, ¿a dónde tenéis vuestro número aquí? el 1, el 2, 3, 4 y 5, entonces vamos a poner aquí, bueno, vamos a ponerlo a modo de ejemplo, para que lo veáis, aquí como veis tenemos un mínimo de 5, por ejemplo, vamos a poner, y un máximo de 100, entonces como veis le daríamos a generar, 33, 47, 7, vale, se hace un, se genera un número a partir de un porcentaje, igual para todos ellos, dentro del límite que hayamos puesto, entonces vamos a ir directamente, va a ser muy rápido, muy sencillo, vamos a poner mínimo número 1, y máximo número 5, vale, que sois vosotros, entonces, directamente vamos a darle a generar, y el primer número que salga, solo voy a darle una vez, para que sea rapidito y sencillo, se llevará el, el sorteo, se llevará el, las dos claves de Steam, así que nada, vamos al lío, 3, 2, 1, y, y el número 1, vamos a ver quién es el número 1, el número 1 es, ZeroGamesGoodMan, así que nada, mucha suerte, mucha, enhorabuena, ZeroGames, te mandaré, te voy a mandar el, las dos claves de Steam por mensaje privado aquí en, en YouTube, vale, así que ahí, estén atentos a tu canal, métete en tu bandeja de entrada, si por lo que sea quieres que te las mande, a un correo electrónico, a Twitter, o a lo que sea, dímelo por comentario, en este mismo vídeo, vale, y yo te las mando, pues, donde más te interesen, pero bueno, las vas a tener ahí en tu, en tu bandeja de entrada, así que, enhorabuena por, por el sorteo, gracias también por estar todos suscritos, por el apoyo que me estáis dando, ya somos casi 750, en un, en mucho, en muy poco tiempo, respecto a los 700, así que nada, como siempre, dejad vuestro like, vuestros comentarios, cositas que queráis ver en el futuro dentro de este canal, que vamos a traer cositas nuevas, seguramente, después de este verano ya tan caluroso, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.